¡Aplausos! 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 Muchísimas gracias a todos los que nos han seguido a lo largo de todo un año y esperamos que llegamos por el gusto de todos ustedes y porque todos lo que hacemos aquí lo hacemos especialmente para cada uno de ustedes Muchísimas gracias y esperamos que estos trabajos hayamos preparado con mucho entusiasmo, mucha energía y muchísimo gusto les guste a todos ustedes porque tenemos grandes sorpresas grandes regalos y además como es costumbre y de diario ya están los teléfonos ahí rápidamente para que nos hablen y nos manden saludos y nos llamen para si quieren un saludo a la mamá, al papá, al abuelito, a todos ustedes que nos sentimos muy muy felices de que hoy precisamente se cumple un año del programa Casa de Juguetes Estamos muy contentos y vamos a empezar la diversión ¿Cómo les parece? Pero yo quiero antes darle una porra al programa al programa que acaba de juguetes y además que ahí vaya con todos con todos los técnicos que vayan las personas que todos los días nos ayudan especialmente a la productora a los niños que nos siguen a Carla, a Sergio, a la Luz que nos hace que hablan por teléfono a todos, 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 todos vamos a darle una porra en nombre de Casa de Juguetes de las Juguetes de las Juguetes una, dos, tres ¡Al abuelo! ¡Al abuelo! ¡Al abuelo! ¡Al abuelo! ¡Al abuelo! ¡Al abuelo! ¡Bravo! Bueno, y rápidamente vamos a pasar a un amigo de nosotros que se llama, Iván que nos da un regalo para todos los jóvenes y eso es uno de los que han tenido muchas gracias a los dirigentes porque estamos un día, la hija que nos han seguido y poco a poco vamos Vamos a ir pasando a las personas que nos han seguido a lo largo de todo un año, y para empezar, pues está Iván, Iván, ¿quieres decir algo a tu saludo? No, Iván es muy serio, Iván es muy serio, pero también yo sí, imagínense bien, quien nos visita también el día de hoy, miren, también está Karina, miren, muchas gracias Karina, muchísimas gracias, de verdad, a los regalotes, ¿quieres regalotes? Sí, nos van a hacer llorar, eh, nos van a hacer llorar, que lo abran, 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 que lo abran Miren, ¿no es cierto? Otro regalo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Alma, salta para ver la pelota, ¿no es cierto? Mira, vete, tiene que hablar, ¿no es cierto? ¡Caendrán parita de este lado! Ah, los sueltos me dijeron que no se va. Aquí está. Ella también nos da una persona que queremos muchisimo, muchisimo, ella es Marquita Castillo, que nos trajo un pastelote enorme, que lo vamos a compartir con todos ustedes, lo van a ir a compartir, felicidades. Muchisimas gracias, miren allá también está la hermanita Gabi, pues vamos a darle un fuerte aplauso a todos, nosotros los que se merecen, ella es Marquita Castillo, traemos los regalos, y los vamos a poner todos en la mesa, todos los regalos, todos los regalos. Nada más, vamos a doblar, nada más, ah bueno, fíjense que Carla y Sergio nos tienen un regalo que ellos presentaron, pero vamos a aceptarnos, muchísimas gracias por habernos traído el regalo. Y vamos a jugar con todos, bravo, muchas gracias, muchísimas gracias. Y Carla y Sergio nos tienen un regalo, ¿cuál es? Gracias. 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 Muchas gracias, muchísimas gracias. Ahora sí, ahora sí estamos conciertos. Nosotros también. No, ves, nada más que hacer, que es nuestro regalo, el día de hoy. Nosotros vamos a superar a un lado, nos estamos en la chamaco. Bueno, y que va a la sección Carla, listo. A ver, pasen los viejos. ¡Vamos! 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 Te imaginaste, si nos pusiéramos un cuento, nos diéramos la puerta pulpa breve. Te imaginaste, los serpitos muy feroces, el logo que se esconde al verlo, que es mi entorno. ¡Vamos! 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 Imaginas, a la pelota en la ropa, corriendo en una moto para alejar al robo, que ahí está se la cumplida, bajo de la cama, la rueda de los ojos. ¿Quién es? Con la bolita ahí te vengo a comer, con los ojos. ¿Quién es? No le da la pelota, pero te imaginas, a la linda blanca viene saliendo hacia el bosque. A la pelota, voy saliendo, porque lo quiero venanito, pero para ti no llega la alma de la garganta. ¿Quién es? ¿Quién es? Soy un venanito y te vengo a comer. ¿Quién es? Soy un venanito, pero... ¿Quién es? Soy un venanito y te vengo a comer. ¿Quién es? Soy un enanito pero... Soy un enanito y te vengo a comer ¿Quién es? Soy un enanito pero... ¿Quién es? Soy un enanito y te vengo a comer ¿Quién es? Soy un enanito pero... ¡Suscríbete al canal!